Estamos contentos y orgullosos de poder haber llevado a cabo esta obra que gracias a Dios ya está prácticamente terminada y a punto de inaugurarse. ¿Inauguración OCIEL para qué día? El viernes 23 a las 18 horas se inaugura el Centro Comunitario y el lunes siguiente, el lunes 26, se hace la inauguración del punto digital. Va con distintas autoridades y son dos inauguraciones aparte una de otra. ¿OCIEL habla de qué va a contar con la presencia del gobernador esta inauguración? ¿Es así? Sí, está comprometida la presencia del gobernador Bordet y también viene Rogelio Frigerio, casi con seguridad. Repito, aunque esto no es un acto político, está la presencia de estas autoridades en la inauguración. Bueno, me imagino ya yendo a la parte sentimental tal vez y de trabajo en el grupo, me imagino el orgullo, bueno, vos como cara visible tal vez de este grupo que te acompaña de trabajo y pensar que hace tiempo atrás fue una idea, hoy es una realidad. Claro, esto comenzó en el año 2012, las primeras reuniones, con el que... La primera de todas fue con el que era candidato a intendente Marcelo Monfort, que nos recorrió el barrio y se juntó con vecinos y nos preguntó qué necesidades había en el barrio, le comentamos que la idea nuestra era algún día tener un centro comunitario, como ya había en el Ombú, en el Virgen Niña o en el Evita. Y él nos dijo que si él resultaba electo, nos iba a apoyar en este proyecto. Y el 2 de enero de 2012, realizamos la primera reunión en la Casa de la Cultura, con Susana Lambert y Marcelo Monfort, que ya era intendente. Ahí se aprobó comenzar las gestiones para este proyecto, así que desde ahí empezó del 2012 al 2018, 6 años ya de que estábamos trabajando para esto. Muy bien, es importante parte del grupo, digo, cantinas, no es que solamente esto está así, porque bueno, contó con apoyo político, sino que de parte del grupo, de parte del trabajo estuvieron realizando cantinas y muchos beneficios para poder comprar el mobiliario, como lo charlábamos con vos anteriormente. Sí, en todos los lugares donde nos ofrecían la oportunidad de colocar una cantina o una venta de torta frita, lo que sea, todo el grupo estaba dispuesto a ir a trabajar. Y además del mobiliario, colaboramos muchas veces con compra de materiales. Cuando no llegaron más partidas, la obra estaba parada, hemos comprado 11 packs de ladrillos, y en un trabajo en conjunto con el municipio, nosotros poníamos el material en el municipio, la mano de obra. Igual en el techo, nosotros pusimos toda la estructura del techo, que era una inversión importante en hierros, y después la municipalidad puso las chapas de la cubierta. Las puertas, todas las puertas de aluminio, que salía bastante dinero cuando las compramos, también todo con beneficios del grupo del Pancho Ramírez. ¿Qué sentís vos, en este caso, como referente del grupo, al ver esta obra ya plasmada? Sí, la verdad que estamos satisfechos y orgullosos de que se pueda presentar esto al pueblo de Villa Elisa. Es una obra que va a traer muchísimo beneficio a la gente del barrio y a toda la comunidad, porque acá van a pasar talleres. No llegamos este año, si no, ya estaría funcionando acá el taller de folclore, el de costura y algunos más. No llegamos antes de que se terminen los talleres, así que va a ser al comienzo del año que viene. Muchos talleres de la municipalidad, que en este momento está desbordado de la cantidad de talleres que hay, van a pasar directamente a hacerse acá. Va a haber también yoga, otras... Todos los integrantes del grupo nos sentimos identificados con esto. Empezamos a luchar por esto desde que era un terreno baldío. Así que ahora sí, estamos orgullosos de poder presentar esto a la comunidad.